El Consejo de Seguridad de la ONU, después de 14 o 17 intentos, ha conseguido hacer una resolución en la que, según nos han dicho las noticias, yo creo que podemos analizarlo un poquito más. Obliga a Israel o insta a Israel a que pare las hostilidades en Gaza. En realidad está diciendo que todos, ¿no? Porque Israel luego dice que paren ellos de echar cuetes, que paren ellos de ir metiendo más munición y todas estas cosas. Y nosotros queremos la paz, pero lo que no podemos hacer es alimentar al bicho. Esta decisión de la ONU ha supuesto que Israel retirara la comisión que viajaba a Washington para presentar precisamente a petit comité vídeos terribles de la realidad de jamás, ¿no? Y de cómo tiene sus túneles debajo de los hospitales y sus almacenes de armamento, etc. Y es inconcebible que den prioridad a Palestina en cuanto a paralizar la guerra, cuando los palestinos pueden trasladarse, liberar el territorio que no están inspeccionados, porque tienen la otra parte del país para poder seguir en la otra... Liberar el territorio o pueden salir temporalmente a un campo de refugiados de Egipto, lo que sea, pero liberar el territorio para limpiar los nidos de criminales que hay en ese territorio. En una red de túneles, pues es impresionante, ¿no? Entonces, no dicen que no pueden trasladarse porque los matan si lo hacen. Los mismos asesinos de jamás. Entonces, están queriendo ahorcar a Israel de todas todas, o sea, porque claro, si no consigue su propósito de erradicar a los asesinos, van a seguir ahí multiplicándose y utilizando a sus hijos que están aleccionados desde niños, ¿no? Y utilizando por la fuerza, además, o agarras una bomba o mata a tu mujer y a tus hijos, si no te pones una bomba en el pecho o lo que sea. No tienen escrúpulos de ningún tipo, ¿no? O sea, y después, en un poder mediático completamente trasluchado, no, sobornado, corrompido, pues dan los informes de los periodistas de jamás. Es decir, lo que salen las noticias solo es lo que informa jamás. Treinta y dos mil y pico muertos. Ya, mentira, ¿cómo lo sabes? No hay una constatación de eso. Ese es el informe que dan. Yo creo que no son ni la mitad, pero vamos. Sí, bueno, aunque fuera la mitad, son muchos, ¿no? Sí, pero ni la mitad, igual de la mitad, ¿entendido? Y luego tantos miles de niños, etcétera. Se repiten las escenas del niño herido para aquí y para allá y se repiten y se repiten. No cabe duda que la guerra es una atrocidad. Cualquier guerra, sí. Cualquier guerra, ¿no? Y, por tanto, aquí los más perjudicados son los palestinos, que son carne de cañón, que son, bueno, pero que son cómplices. Porque se podrían rebelar contra la causa de su desgracia, ¿no? Es Israel. Ese es el error. Israel da ese trabajo a más de 70.000 palestinos y que cobran cuatro veces más de lo que cobran en Palestina. En sus trabajos de Israel les da alimentos, les da, pues, 100 camiones diarios se estaban mandando de ayuda humanitaria. Y la luz, el agua, todo eso gratis, ¿no? Porque no pagan, ¿qué más da? Y no se la va a cortar. Y después, bueno, asistencia sanitaria, incluso a los mismos terroristas que acaban mal heridos como consecuencia de sus actuaciones. Porque lo que siembran las cosechas, pues, les son atendidos en hospitales israelitas gratuitamente. O sea, los que viajamos a Israel conocemos muy bien la situación, también en Palestina, ¿no? Y, bueno, la resolución de la ONU, en realidad, no es más que un logro de mil intenciones. De todas las resoluciones que se hacen al año en la ONU, el 70% o el 80% son contra Israel. Fíjate tú, si el mundo es grande y se supone que es organización de Naciones Unidas, fíjate tú, de 200 y pico naciones, Israel ocupa casi el 80% de las elaboraciones y actuaciones de la ONU. ¿Por qué? Porque está dominada por el Islam, por el petróleo y por el nuevo orden mundial que la utiliza para sus fines, ¿no? Y, por fin, además, han doblegado el brazo de Obama, de este, de Biden, porque estamos próximas a las elecciones norteamericanas y ha tenido manifestaciones... Sí, habrán valorado, vamos a ver, el voto judío en gran parte se va a Trump y dice o quedó mal con los judíos o quedó mal con los árabes o con los musulmanes. Que ya hay algunos países, algunos estados claves que le han votado en contra, bueno, se han abstenido o han votado en blanco, ¿no? Y ha quedado claro que por la actuación en Israel la comunidad islámica en Estados Unidos no le apoya. Y no solo la comunidad islámica, sino los mismos demócratas antisemitas que, vamos, que son antiguos fanáticos contra Israel, que hay muchos en Estados Unidos, especialmente entre los demócratas, es curioso. También entre los republicanos hay antisemitismo, pero no tanto. En cualquier caso, por fin, pues ha optado por cumplir Isaías 3.1. Y quitaré de delante de ti, dice Dios a Israel, el sustentador, el fuerte, el protector. Y eso acaba de empezar con esta declaración de la ONU en la cual Estados Unidos se ha abstenido. ¿Para qué? Para que salga adelante. ¿Pero el que se abstiene? Ya, es cómplice, es cómplice. Es como haber dicho que sí. ¿Por el que calla? No, ha dicho que sí. Es una palabra, es una forma de decir que sí, adelante. Por fin me habéis convencido, por fin me habéis, pues, obligado, vamos. Y entonces, esa resolución no es solamente un aviso, es una determinación obligatoria. Es decir, que tiene que sí o sí obedecer. Eso dice la ONU, claro. Entonces, Israel está diciendo, bueno, pues, ha retirado esa comisión, que no va a ir a Estados Unidos, porque para qué, si ya a Estados Unidos ha tomado la decisión. Se ha quedado asombrado de que su protector tradicional le abandone y todo esto forma parte del plan de Dios de que, a ver si ya por fin acaba de buscar al protector perfecto, que es el Dios de Israel. Y es que es el único Dios verdadero, que es Jesús, que es Elohim. Entonces, el asunto son cumplimientos proféticos que se van acelerando, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces, ahora sí que, como no va a obedecer, pues, podríamos ver que aquella, aquella decisión que quiso tomar Clinton, y sobre todo su mujer, de enviar las fuerzas de la ONU a Israel para obligarle. Estar están, siempre han estado. Ahora mismo en Gaza, bueno, y de hecho, fue uno de los escándalos que también se ha hablado poco de él, que miembros de la ONU estuvieron participando en el acto terrorista de octubre. Fueron parte criminales, fueron criminales, y luego se ha descubierto, ya no es la primera vez, se ha descubierto en las instalaciones de la ONU, pues, almacenes de armas, o sea, como un lugar de protección bajo esa bandera de terrorismo, ¿no? Y, claro, la ONU, pues, ha dicho que porque unos pocos hayan sido traidores, no significa que hay que culpar a la ONU, pero qué curioso, qué casualidad, que no son unos pocos, sino simplemente incluso las instalaciones. En Galilea, bueno, hemos estado allí, nos han explicado, la frontera entre Siria e Israel, la zona de Galilea, al norte del lago de Genesaret, hay una base de la ONU, y hay una franja de seguridad, y decían los israelitas, mira, entran incursiones sirias, o lo que sean, ¿no?, en Israel, hacen su labor a la que han ido. Y cuando se vuelven hacia Siria, las propias fuerzas de la ONU dan cobertura de fuego a los que entran. Para que puedan entrar, sí. Para que Israel no pueda capturarlos antes de que crucen dentro de la franja de seguridad, que debería la ONU ser, bueno, un medio que sea neutral, en medio. Permiten la entrada y apoyan la salida. En Líbano, desgraciadamente para España, la fuerza de protección o de pacificación es una parte del ejército español. Y hace también la vista gorda a Líbano, a Hezbollah, cuando actúa, y cuando actúa Israel se pone bravo para defender esa supuesta paz a la que han ido a Israel. Pero ya sabemos que España, pues, en gobierno en concreto actual, por entero, se ha proclamado en favor de Hamas, en favor de Palestina y en contra de Israel. Y, bueno, hasta el punto de que uno de los planes que tiene ya inmediatos este gobierno de España socialista es proclamar la nación, proclamar que Palestina es una nación. Reconocer el... Hacer un decreto aquí. Aquí en España resulta que somos el centro del mundo y declaramos que el Sahara pertenece a Marruecos. Y declaramos que Palestina es una nación, como si nosotros, amos del mundo, podemos tener esa autoridad. Es que es la ridiculez más asombrosa, pero con una repercusión muy grande, claro. Espiritualmente tiene... Porque evidentemente Dios lo ve todo y esas perversiones no las va a dejar pasar de largo, claro. Y España va a sufrir consecuencias. Y la está sufriendo ya, bastante está sufriendo como un castigo de Dios por haberse permitido estas abominaciones. Y es curioso que si se hiciera una estadística con respecto a la situación de Israel, un porcentaje altísimo, pues proclamaría a Israel como asesino de guerra. En lugar de... En lugar de proclamarle defensor de su patria y de su gente. Y... Y por lo tanto, buscador de la justicia de los peores asesinos que se han oído en los últimos cientos de años, vamos. Sí, que han ido a la época medieval, la masacre que han hecho. En estos días pasados tuvimos la noticia de un ataque reconocido por el Estado Islámico en Moscú. Y... ¿Ves la... Moscú vive en fiestas mientras están en una guerra? Y que hay una parte de los jóvenes rusos que están matando y muriendo. Y sin embargo, hay otros que viven la fiesta y Isis ha aprovechado esta situación para organizar un... Una masacre tremendo, casi 150 fallecidos, 200 y pico heridos, en una discoteca en el centro de Moscú. Y es otro punto de intento de desequilibrio mundial, ¿no? Es decir, porque eso, en la situación de tensión que hay ahora mismo, es de esos focos... Recordemos que la Segunda Guerra Mundial vino por un ataque y la Primera Guerra Mundial también por un asesinato. Es decir, aquello fue en Sarajevo que mataron al... Bueno, uno de los... el archiduque de Austria, ¿no? Y siempre hay una chispita que provoca el gran problema. Y esto ha podido ser un intento de conseguirlo, ¿no? Estamos viendo como Alemania está intentando cambiar su legislación para tener la mili obligatoria. Ya hay otros países de Europa que están pensando lo mismo. Ya algún analista en España está diciendo lo mismo. Quieren que nuestros hijos vayan a la guerra. Y están preparando... Y vuelve esa frase tremenda de decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Que es mentira. Que es falso. Cuanto más te preparas para la guerra, más cerca está la guerra. La palabra mansa aplaca la vida, ¿no? Sí, bueno, en realidad están preparando el caldo de pánico, de miedo y de justificaciones para hacer guerra. Porque es que ese es su plan, su deseo es prolongar las guerras cuanto más mejor para que el petróleo no baje de precio. Y para que las mayores industrias del mundo, que son las de fabricar armas, aviones y tanques y lo que sea, pues no se paren, ¿no? Y todo pues es el mamón detrás, que justifica todos los medios, no hay escrúpulos de ningún tipo. Y entonces están concienciando de que Rusia va a atacar Europa y va a seguir en un afán expansivo. Y como hay viejas heridas entre Rusia y Finlandia, Rusia y Noruega y Suecia, que son países limítrofes que tuvieron guerra con Rusia, y la perdieron todos. Esta es la realidad. ¿Y para qué vamos a hablar? De Alemania, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la perdió, gracias por Rusia. Rusia fue el ejecutor más impresionante. Y con Napoleón en su tiempo, el general Inverno, dice en Perón. Claro, igual con Napoleón. Entonces Rusia es históricamente el imperio indestructible. Esto es así de claro, a pesar de que el zarismo fue derrocado de forma brutal, igual que luego lo fue, como lo fue el rey de Francia con la giotina, ¿no? O sea, bueno, a continuación, porque creo que el rey de Francia fue primero ejecutado. En Francia, la revolución francesa fue anterior. Uno es del siglo XVIII y otro del XX. Entonces, pero vemos las consecuencias de cómo se repercute y se expande ese espíritu asesino, ¿no? Provocado por la masonería, porque la revolución francesa fue provocada completamente por la masonería. Uno de los puntos, ¿no? Una juventud militarizada deja de ser libre. Porque cuando tú tienes un estatus civil, tú puedes decir lo que quieras, pensar lo que quieras y actuar como quieras dentro de las leyes, ¿no? Pero en cuanto tú te metes en el estamento militar, los que hemos hecho el servicio militar sabemos que el día de la jura de bandera, tú pasas de estar en una legislación civil a una legislación militar. Y entonces tienes restringidas tus libertades de una forma tremenda. Mientras estás, y ojo, cuando te dan la licencia te dicen, no, perdone, usted tiene un año más de estatus militar, aunque haya terminado su servicio, todavía está un año más que puede ser reclamado y sigue usted siendo militar. Sí, bueno, en algunos países no es un año, es más de un año. Incluso en Suiza hasta los 70 años están en reserva, creo, todos los suizos, ¿no? Pero lo que estás diciendo, pues, es que ahí vemos lo que se llama el arma del dominio dictatorial militar, que es un estado de alarma. Y automáticamente, estado de excepción, estado de alarma, pues ahí no hay que ni toser lo que diga la cúpula, lo que digan los gobernantes. La autoridad militar. Que por eso aquí en España, pues, se proclamó el estado de alarma, que luego fue... Sí, que en realidad era excepción. ...por el Tribunal Superior de Justicia como algo completamente abusivo. Pero, de esa forma, pues, libertad para hacer lo que quieran, sin ningún control, parlamento cerrado, y, bueno, y mascarillas volando por millones y a saber lo que todo lo que se trae, lo que se fraguó, amparado en un estado de alarma. Entonces, yo creo que una de las ilusiones de algunos gobernantes, como el de Biden, es conseguir un estado de alarma antes de las elecciones, para paralizar las elecciones. Sí, en Estados Unidos, que va la cosa... Que es lo que pudo hacer Aznar con el atentado que hubo en Madrid. Y no lo hizo. Cometió gravísimamente un error porque había una justificación antes de continuar con unas elecciones después de esa hecatombe, de esa tragedia. Tenían que haber habido un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis y de resolver el problema de urgencia, ¿no? De hecho, curiosamente, con la pandemia había pendientes dos elecciones, que era País Vasco y Galicia, y se paralizaron. Porque, claro, la situación estaba comprometida a la libertad de las personas, y entonces se retrasaron las dos elecciones. Y podía haberlo hecho Aznar tranquilamente. Y es una de las posibles estrategias que tiene. Mira, ayer, o antes de ayer, salió una imagen de la escondida Kamala Harris, que llevábamos dos años sin saber nada de ella. Y dice, ella es el gobierno en la sombra, en Estados Unidos es la vicepresidenta. Junto con Obama también, que está ahí con la mano negra. Nunca mejor dicho. Los dos son de raza negra. Pero mano negra, en el sentido de cómo mete la mano, y cómo manipula, y qué ha hecho Obama en Down Street, en el 10th Street, donde está el primer ministro inglés. ¿A qué ha ido a hacer allá este elemento, no? Pues son cosas que... Pues como solía y... Claro, pero un presidente puede ir, pero él se podría haber citado en un hotel o donde sea como amigo o tal, pero utilizar el cuartel general del representante de Inglaterra, del gobierno inglés, pues es sospechosísimo, vamos, en todos los sentidos. Digo, como se leía, de manipulaciones, claro. Bueno, esta pobre Kamala Harris, pues hace el ridículo cada vez que aparece, porque las declaraciones que ha hecho, pues son de lo más insensatas. En cualquier caso, fíjate tú lo que se puede planificar, si resulta que ya empiezan a preparar, primero, una inversión gigantesca en armamento. Cien mil millones de euros, solo Alemania. Entonces, segundo, el pensamiento del servicio militar obligatorio. ¿Para qué? Pues para tener un ejército rápido. No, y para tener a la juventud que no pueda andar en rebeldía contra la situación del gobierno. Claro, que no pueda pensar que esté en un estatus dictador militar, porque el estatus militar es dictadura total. Y encima, pues sacarles del paro, o sea, que hay un paro juvenil, sobre todo en España, brutal, ¿no? Y entonces, capacitarles, instruirles y mentalizarles de que van a tener que ir a la guerra. Imagínate tú que lo que acaba de pasar es que acusan a Rusia de haber volado por encima del espacio aéreo polaco. Y se descubre después que son los norteamericanos los que han usado ese espacio polaco. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es lo mismo que cuando explotaron el conducto, el string ese o lo que sea, acusaron a Rusia. O sea, ¿acusan a Rusia de destruirse a sí mismo? Claro, es lo mismo que acusaron a Rusia de destruir el embalse que produjo una inundación en Crimea y en toda esa zona. Terrible. No creo que sea Rusia quien tenga la insensatez de destruirse a sí mismo para lo acusar a los contrarios. Pues en este caso del atentado, también, vamos, de horror, película de terror. Entonces, claro, efectivamente son yihadistas, pero luego hablaron que habían sido pagados, claro. Son mercenarios yihadistas, acostumbrados a ellos y a matar, siempre y cuando, aunque también les paguen por hacerlo, ¿no? Y pues habló de 5.000 euros, uno de ellos que había cobrado para participar en esa matanza. En principio pensó Putin que, bueno, esto, al descubrirse que habían huido hacia Ucrania y que en Ucrania tenían preparada la cobertura para escapar, pues es lógico pensar, descubriendo todo ese plan e interceptándoles ya en la frontera, es lógico pensar que hay una participación al menos tácita o con un pláceme. Qué bueno que hagáis tal cosa. Y, claro, después sí que lo reivindica el ISIS porque el ISIS se tiene que llevar la gloria de la yihad. Al-Akbar tiene que florecer en su historial y que estamos en el ramadán. Entonces, ahora Putin, pues, bueno, corrobora, no es un nocecado y confirma que ha sido un atentado hecho por el ISIS. Pero, ¿con qué ordenamiento? ¿Quiénes son los que dieron las órdenes? ¿Los del ISIS de, podríamos decir, de Afganistán o de no sé qué? No, no, no. ¿Dónde hay también gente del ISIS en Ucrania? ¿Y dónde están las huestes implacables de nazistas, que son las que también interactúan? Pues son terroristas. Interactúan y se contratan, los monstruos terroristas se contratan y colaboran unos con otros. ¿Dónde se entrenaba ETA? En los campamentos terroristas africanos. Allí se entrenaban los terroristas de ETA, entre otros muchos sitios, ¿no? Y, bueno, pues, es posible que haya habido lo que se llama un aporte económico de contratar a esos terroristas. Sí, o logístico, por lo menos, sí. O logístico, ¿no? Porque la proximidad de Ucrania facilita. Y, encima, los rusos que han sido comprados y que están dentro de Rusia, pero como oposición. Que no son pocos, porque no hace mucho hicieron una secta de esos rebeldes rusos, hicieron una basacre en Rusia. Como respuesta, como enfrentamiento contra Putin por las elecciones o por el asesinato de Navalny, que parece ser que no fue asesinato. Bueno, posiblemente fue, no voluntario, pero sí un asesinato. Es decir, ¿por qué se pasaron en el tratamiento...? La tortura. Sí, fue un asesinato a cámara lenta, hasta que murió por muerte natural. Pero, en fin, todo esto es el terror. Y, bueno, las consecuencias pueden ser graves. Pero imagínate tú que, en este empeño de que Rusia, Rusia, va a atacar Europa, es un empeño. Y que están creando la obsesión esa. Y, bueno, imagínate tú que Rusia impasible, porque es un oso asentado, ¿no? Con una especie de influencia histórica de dominio tranquilo. Imagínate que lo provoca, para que haya esa reacción. No, provocar, lo están provocando. No, no, pero que lo provocan de una forma... Que lo consiguen, ¿no? Que lo provocan de una forma más directa. Es decir, que hacen algo y que después se lo colocan a Putin con testigos falsos rusos, incluso. O sea, no hay escrupulos para intentar conseguir que Rusia reaccione. Están queriendo, realmente, la guerra. Es increíble. Rusia no quiere. Europa no quiere cuando Macron comete la atrocidad. Tú, fíjate, hay que ser, pero es un normal, pero diabólico, plantear que vamos a tener que enviar soldados franceses a Ucrania para luchar contra Putin. Pero es que aquí se le ocurre. Eso demuestra que en el fondo hay ahí un anhelo de enfrentarse contra Rusia. Es el mismo principio en Israel que en Rusia, porque Israel no quiere la guerra. Intenta evitarla, porque sabe que eso le genera un conflicto serio. Y Rusia dice lo mismo ya. El mensaje postelectoral de Putin fue decir, mire, yo no quiero la guerra, ustedes están dando pasos para buscarla. Es como cuando alguien se siente amenazado y le dice, oye, por favor, no te metas conmigo, déjame en paz, déjame en paz. Que yo estoy en mi casa y no me meto contigo. Y el otro sigue, y sigue, y sigue. Oye, al final te va a tener que dar una torta. Y el otro sigue, y sigue. Y al final entras en... Al trapo. Porque se acabó la paciencia, ¿no? No, y porque es que no es solamente con palabras. Si estos actos terroristas tienen que ver con la OTAN, la CIA y la tutía... Que tiene toda la pinta, ¿no? Que tiene toda la pinta. Porque aquí, vamos a ver, sabemos, conocemos que la CIA ha utilizado a terroristas islámicos y fue el fabricante de Bin Laden. O sea, él fabricó a Bin Laden. La CIA. ¿Para qué? ¿Para qué fue? Para que organizara un ejército contra Rusia. Esto no es nuevo. Y expulsar a Rusia de Afganistán. Que intentó Rusia conquistar Afganistán. Después, lo intentó Estados Unidos de otra manera, con la etiqueta de querer democratizar un país radical islámico y eliminar la Asaria del país. Esto es mentira. Ahora es el más radical del mundo. Con la ley Isaria, afganistán. Esa fue la... Es el éxito de... Es el éxito de... El éxito de Estados Unidos, ¿no? De Obama, ¿no? Sí. Y entonces, pues fíjate tú, Rusia. Rusia tiene una historia de persecución desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tuvo una relevancia de victoria muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, se zampó medio Alemania. Lo que se llamó Alemania. Sí, Alemania del Este, claro. Y Polonia. Y Polonia y Estados Unidos no se pudo zampar nada, porque no tenía territorio limítrofe, aunque... Bueno, con el plan Marshall... Pero, pero... Se comió a ir a Europa, es decir, que le estuvieron pagando mucho dinero. De forma económica. Pero no territorialmente. Ya. Y los viejos demonios saben más por viejos que por demonios. Y se repiten. Y se repiten y Dios les suelta. Los suelta. Para que hagan de verdugos. Y... Y castiguen a los insolentes. Y blasfemos, ¿no? Y en otro orden de cosas, bueno, pues, ¿qué más estamos viendo? De noticias, pues, tenemos en España la situación de la corrupción que se va descubriendo y descubriendo y que va a alcanzar. Que será amnistiado o... Va a alcanzar a varios ministros que ya están rondándoles y a la presidencia. Bueno, la corrupción ya les alcanzó. Ya les alcanzó. Ahora va a salir a la luz. Que sale a la luz y cómo enfrentan esta situación. Además, con unas elecciones encima. De las cuales podemos augurar con todo lo que el PSOE tiene voto cautivo. Un bajonazo increíble del PSOE en las tres elecciones. Especialmente en las europeas y en las vascas. Lo de Cataluña. ¿Cómo pueden mantener que Illa, que ganó las elecciones anteriores, gane estas? Lo dudo. Tendrá su resultado, pero para poder pactar o con Junts o con Esquerra Republicana. Y a lo mejor ni siquiera pueden formar gobierno. Que es otra expectativa. Y tienen que volver a convocar elecciones porque no consigue nadie formar gobierno. A no ser que vuelva del gobierno de coalición entre Junts y Esquerra. Pero ¿quién monta tanto? ¿Quién monta sobre quién? Porque encima sí. Y Puigdemont no va a permitir que sea otro más que él. No, no, no. Eso está claro. Él no va a hacer coalición con Esquerra para que vuelva a gobernar Esquerra. Eso ya sucedió. Bueno, entonces, pues vamos a ver unas elecciones que marcan cambios importantes. Sin duda. Yo creo que la derecha va a tener un subidón. Porque es que es voto de castigo necesario. Imparable. Es salvo que haya una abstención. Pues se ve. Pero los catalanes que no son separatistas o que se abstienen están dándole, pues lo mismo que hemos dicho de la abstención de Estados Unidos, le están dando el gobierno a aquellos de los que no están de acuerdo. Entonces, lo que tendrían que hacer es masivamente votar que ocurra algo que cambie la situación del lugar. Sí, porque si no es facilitar esa abstención, es facilitar a aquellos que fanáticamente votan. Porque, vamos, es como si no duermen si no votan. O sea, la obsesión compulsiva de conseguir seguir dominando, ¿no? Porque la política se ha convertido en una pasión satánica a niveles infernales. Algunos dirán, votamos a Ciudadanos en su día con una esperanza de cambio. No se hizo. Votamos a Illa, al PSC, con una esperanza de cambio. No se produjo. Y yo sé que hay quienes dirán eso. ¿Para qué? Cuando, al final, siempre salen los mismos. Ten en cuenta que hubo una sorpresa gigantesca. Y es que vos sacara, no sé si son 10 o 11 diputados en Cataluña, eso es insólito. Y que el PP solo sacara tres en las anteriores, ¿no? Entonces, no se puede, no creo que suceda que los catalanes hagan con vos lo que hicieron con Ciudadanos, de votarle masivamente, pero yo espero que tengan... Si lo hicieran, verían que no les iban a defraudar como los otros. Eso seguro. Iban a intentarlo. Eso seguro. Pero bueno, esa es la responsabilidad de cada uno. Porque se mantienen firmes en sus principios y valores, ¿no? Y desde aquí, una vez más, lo que sí que tenemos que hacer es sortar o impulsar a todos los que tienen conciencia a que reflexionen y que yo siempre creo que invitamos a que voten en conciencia que es lo más conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más beneficioso para la sociedad vasca catalana o para Europa? Claro, porque esta es la reflexión. Y que uno pueda liberarse de las compulsiones emocionales, ideológicas y de banderas o de culturas o de razas o de nacionalismos. No, hay que ser buscador de la verdad y de lo que es justo, ¿no? Y eso es votar en conciencia. Luego, el voto útil. Algunos piensan que el voto útil tiene que ver con... Si yo voto a este puede salir su gobierno. El voto útil es votar en conciencia. Porque eso, delante de Dios, tiene un poder mucho mayor que el de la aritmética política. Entonces, si tú eres honesto, debes de votar lo que crees que es más justo independientemente de lo que salga o deje de salir. Es decir, trapichear con el voto es inútil. Qué bueno que alguien diga, no, no, yo tengo que ser delante de Dios, honesto y decidir votar lo que corresponde a esa honestidad personal. Y ese es el mayor voto útil. Que luego puede tener sorpresas a nivel macro, pero tu dignidad personal queda cubierta cuando tú votas en conciencia lo que crees que debes de votar. Sí, lo que pasa es que para eso hace falta también valentía en algunos casos. Porque si hay condicionantes, si hay, como decir... En principio el voto es secreto, nadie sabe lo que tú has votado. Sí, sí, bueno, es difícil ocultar lo que votas en una familia o en un entorno, pero efectivamente es secreto, ¿no? Y hoy ha salido en la televisión un antiguo político muy importante, socialista, que es Leguina, ¿no? Creo que fue alcalde o presidente. No, fue presidente de la comunidad autónoma. Presidente de la comunidad autónoma. Y que es que le ha convocado la presidenta Ayuso para formar parte de un consejo, de un consejo, bueno, pues de un consejo de supervisores o de... Sí, un consultivo de la comunidad autónoma. De consultivo, de... Sí, de la comunidad de Madrid. De personas que puedan velar por el buen funcionamiento. Me parece, para empezar, un gesto tremendo de la presidenta de la comunidad de Madrid, por la cual hay que orar porque sufre una persecución diabólica. Es increíble, infantilmente estúpida, ¿no? Porque... Pero que es persistente y persistente es algo absurdo escuchar como hasta el presidente repite y repite y repite que tiene que dimitir. Usted es el que tiene que dimitir y todo su gobierno tiene que dimitir. Usted es el que tiene una implicación personal y familiar y con sus compinches políticos, ¿no? Y cuando ella no ha sido... No tiene nada que ver con su pareja, ¿no? Y con el delito fiscal que tenga su pareja, ¿no? Porque encima lo cometió antes de ni conocerse entre ellos, ni participó, ni hay prueba ninguna de una colaboración en esas actuaciones ilícitas, ¿no? Entonces, esto... Bueno, ilícitas o no, que no se sabe. Es un litigio que tiene. Porque, vamos a ver, el tema es que cuando tú tienes una diferencia de criterio con la agencia tributaria, ellos dicen, no, usted tiene que pagar esto. ¿De qué? Yo conozco las leyes y sé que eso no lo tengo que pagar por esto, por eso. Y hay un litigio, ¿no? Es decir, cuando ese litigio supera la cantidad, creo que son de 120.000 euros, la agencia tributaria tiene la potestad de llevarlo a la fiscalía, ¿no? Y entonces, pero dice, oiga, el día en que el estamento que corresponda, el juzgado de lo contencioso administrativo, o luego el supremo, o quien sea, dictamine que es así, podrá ser un delito. Pero mientras, la administración tiene esa posibilidad de amenazar con el delito, que igual que siempre, un delito no se... A ti no te pueden llamar delincuente mientras no se juzgue esa situación, pero aquí ya está juzgado. Este hombre está juzgadísimo porque ya es un delincuente, ya ha malversado. Digo, oiga, perdone, estamos en un proceso. No me llame usted esto hasta que realmente el juez correspondiente dictamine. Sí, un supuesto delito. Hombre, hay indicios, no más que suficientes para pensar que ha habido un fraude fiscal. Pero bueno, en cualquier caso, lo decidirán los jueces, pero no van los jueces a decidir nada contra Ayuso en todo este asunto. No está en el caso. Por lo tanto, ya el juez supremo de este país parece que tiene toda potestad. Sí, el presidente del gobierno quiere decirlo. Eso es, el juez supremo, que no lo es. Que no lo es y tendrá que dar cuenta, no solo ante el tribunal supremo de justicia español y europeo, que pronto le llegará la convocatoria de declarar, sino al juez supremo absoluto, que de ahí no se escapa nadie, ¿no? Tarde o temprano. Y bueno, en esta situación de elecciones, pues, lo que vemos es que una diputada, eurodiputada de Ciudadanos, que ha sido una luchadora nata, Marta... Pagazotorndúa. 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 Una vasca. Que a su hermano le mató ETA. Él era sargento de la policía municipal de Andoain. Y molestaba, y se lo cargaron. Ya. Y ella no estaba en política, pero se metió a raíz del asesinato de su hermano. Y ha estado ahí, en primera línea, todos estos años. Creo que ha hecho una labor encomiable de defender principios y valores en la Comunidad Agrónica Europea. Es triste que no presenta candidatura y que se retira. No, porque Ciudadanos está muerto. Claro. Igual que ha habido otros que van a entrar en las filas del PP y algún en Vox también. Sí, este... Girauta, ¿no? Este teatro. Girauta va como número tres de Vox. Así, ¿eh? A las europeas. Va como número tres Girauta de Vox. No lo sabía. Bueno, pues sí, y el PP pues ha estado a ver cómo lo cazaba los... Ha habido gente muy buena trabajando en Europa que casi no se les ha visto porque no interesaba. Pero los parlamentarios europeos de Vox, perdón, de Ciudadanos han sido un ejemplo de trabajo. Sí, y esperamos que haya una respuesta, lógicamente, de los españoles de no nombrar representantes en Europa que sean indignos y que formen parte de toda esta trama Frankenstein. O sea, que haya una debacle. Esperamos y hay que orar para que así suceda y que el señor levante representantes... Y luego la gran incógnita es lo del País Vasco, que eso es un... No sabemos qué va a pasar en el País Vasco, pero no va a ser bueno a partir de estas elecciones. No, no... Sea lo que sea, no va a ser bueno. No, pero es que le vino el castigo a PNV. PNV tiene que cosechar, tiene que vendimiar, ¿no? Ha sembrado muchas uvas amargas, ha sido conivente con ETA toda la vida. Yo no sé, he vivido 25 años allí, tú lo sabes, ¿no? Y es que además era tan evidente, ¿no? Que hacía la vista gorda, que conocía muy bien quiénes eran todos los sectarras y les dejaba hacer. No, no, no actuó. ¿Por qué? Porque había también una protección tácita. No mataron a ninguno del PNV. Bueno, alguno mataron, pero... Pero no del PNV. Mataron a algún empresario... Empresario, sí. Que votaba al PNV, pero que no era miembro de la directiva o de... De la directiva, no, pero sí eran militantes del PNV. Pero eran empresarios. Empresarios, sí. Por no pagar... Por negarse... Yo conocía a uno. Por negarse a pagar el impuesto revolucionario. Pero... Este es tremendo, ¿no? Y lo más terrible es que no ha condenado a ETA PNV. No ha, en ninguna manera, ha declarado que ETA, o que Bildu, es un heredero de ETA. Que tiene incluso en sus filas asesinos con las manos manchadas de sangre, ¿no? De víctimas. Y... Y que Bildu, que tampoco ha condenado sus actuaciones, ni se ha arrepentido, ni pide perdón. Realmente, con la ley de partidos debería estar... Completamente. Ilegalizado. Ilegalizado. Sí, sí. Pero ahí está el PP. De quién es la Fiscalía, ¿no? De quién es la Fiscalía y también de quién es el equilibrio político conveniente. Claro. Pues que, claro... Nos interesa que este esté ahí dormidito y le vamos dando por detrás lo que por adelante no puede conseguir. Así que ahora, pues, podemos encontrar la sorpresa de que Bildu gane al PNV. Y de que, además, el PSOE, aunque tenga un bajón, pues, pueda aportar escaños para que gobierne Bildu. Y, encima, si Podemos consigue uno o dos, pues, también apoyar, ¿no? Que igual no consigue nada, porque Podemos le pasa como a Ciudadanos. Está en decadencia total. Y acabamos de ver el primer encuentro de... De sumar. De sumar. Que se ha convertido en partido político. Que se ha convertido en un partido político. Y que han confirmado con un 70%, 80%, no sé, de los votos, como presidenta del partido a... A Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz. Pero, Yolanda Díaz. Díaz, sí. Díaz. Y, claro, lo que no han dicho es que solamente han acudido, no sé si el 20% de los afiliados a votar. Que pasa con el otro 80%, que no ha querido saber nada de esta... Pues, es que sumar se estrelló por completo en Galicia y se va a estrellar en el País Vasco y en Cataluña. Y posiblemente en Europa. Y posiblemente en Europa. Va a ser la debacle de esta... Ya pobrecita. Tú mirate que en Madrid ha querido tomar la posesión sobre... Más Madrid. Sí. Y le han dicho que te hará ir, que te ve. Claro, porque se han dado cuenta. Porque se han dado cuenta que se quiere agarrar a un clavo ardiendo para sobrevivir a costa de un partido resistente. Que en Madrid incluso, pues, ha hecho su paso al PSOE. Sí. Curiosamente, ¿no? Y, bueno, ahí está la Colao, que tiene una revancha contra la Díaz porque no la nombró ministro. Esto es lo que no se dice por ahí. Yo lo intuyo. Intuyo que esa alcaldesa de Barcelona, Jezabel, de los pies hasta los pelos de la cabeza, está rebotada. Y, de hecho, pues, ha hecho... Sí, es la que ha provocado las elecciones en Cataluña. En contra de su mar. Así es. En contra de su mar. Así va el... Bueno, nos congratulamos de que el principio de Babel, de la confusión, sigue imperando dentro de ese mundo de la extrema izquierda, ¿no? Es que es necesario seguir orando para que el confusiónismo, de Confucio, ¿no? No, de Babel, de Babel. No de Confucio, sino de Babel, pues, se multiplique. Y hasta hasta lo estridente en este batiburrillo loco y histérico de los partidos del Frankenstein, que van a arrancarse los ojos los unos a los otros en esa confrontación. Es como cuando las hienas en el desierto, en África, en la sabana, tienen una presa o los buitres que se pelean entre ellos... Para morder, para comer... Para llevarse el mayor cacho, en lugar de lo que hacen los leones, que tienen un sistema jerárquico, y comen todos. En un lado comen todos, y en el otro, a veces, están los cuervos, mientras los buitres se pelean, se están comiendo la carne. Mientras las hienas se pelean, los buitres se lo comen. Y luego, mientras los buitres se pelean, los cuervos aprovechan para comer lo que queda. Pero es bueno que el señor despierte esos instintos diabólicos en lo que hay en estos corazones malvados, porque es lo que hay dentro de ellos. Que salga ese odio que se tiene entre ellos, entre Jones y Esquerra, entre PNV y Bildu, y entre Podemos y PSOE, porque se odian todos. Ahí, no hay ninguna solidaridad. Son un puzzle de pedruscos que no encajan, que están ahí juntados, pero no unidos. Y eso es bueno, porque produce el espectáculo de conocer quiénes son esta gente. Hay una asociación de comandita, donde cada uno quiere llevarse su parte, en lugar de ser una sociedad limitada de solidaridad de los socios entre ellos. Comandita cada uno a buscar su beneficio. Nosotros, mientras tanto, velando y orando, para que el señor nos revele cuáles son los planes, las maquinaciones de Satanás que Dios va a permitir que se cumplan, para estar bien preparados y saber presentar respuesta iluminada de la verdad y del comportamiento procedente. Con la prudencia también, con la sabiduría de las decisiones correctas. Y, bueno, orar en toda esta situación, entre otras cosas, ya de que no se cumpla el objetivo de proclamar el servicio militar en España, lo cual sería un retroceso horrible hacia un militarismo peligrosísimo. Así que, una vez más, oremos para que el señor bendiga en nuestro país y que dirija estas elecciones y que, al final, es el que pone y quita a las autoridades, pues que se haga su voluntad, que es perfecta. Y desde aquí les invito a hablar por el retiro de Josué, que tendremos el próximo mes de abril, segundo fin de semana, para que los jóvenes acudan y se enciendan de la pasión de Cristo. No de esta semana santa, sino de la pasión del amor verdadero, ese amor a muerte que Cristo manifestó y que es maravilloso vivirlo, aún con el sufrimiento que conlleve el hacerlo. Oremos en Cristo Jesús. Pues hagámoslo, porque hablar hay que pasar a los hechos, ¿no? Amén, amén. Y orar es una acción espiritual muy fuerte. Sí, Padre. Padre bendito, tú eres el príncipe de paz. Gracias, Dios. Señor, viniste a traer paz y venciste ahí en la cruz a toda potestad de violencia, aquellos que estaban violentándote. Les devolviste bien por mal y sabemos que siempre donde tú estás, ahí hay paz. Donde está el Espíritu del Señor, hay paz, dice tu palabra. Y queremos manifestar esto, primeramente, en los corazones, Señor. Para que aquellos que quieren gustar de la paz puedan recibirte en sus corazones. Frente a aquellos que van a estar en la crispación y en la angustia de sus propias inquietudes personales. Señor, y te pedimos paz en nuestras vidas, en la iglesia. Señor, y primero en nuestro país, que frente a estas confrontaciones, en las elecciones que tenemos por delante, y donde va a haber unas campañas bastante cruentas, por lo menos verbalmente, podamos ver la diferencia de tu paz frente a aquellos que buscan la pelea y la división dentro de tu pueblo. Y luego, en Europa, Señor, estas estrategias de militarizar Europa y de quitar libertades, en tantas leyes que están introduciendo civilinamente, que quitan libertades a las personas, Señor. Que tú puedas darle la vuelta a toda esta situación, también con las elecciones europeas, Señor, donde podamos tener un tiempo, por lo menos un tiempo de paz y de honestidad y de limpieza, Señor. Tú lo puedes hacer y por eso clamamos a ti, Señor, para que todas estas cosas cambien. Y a nivel mundial, Señor, especialmente esos dos conflictos de Israel y de Ucrania, Rusia, Señor. Que podamos ver tu mano, sorpréndenos, Señor, haciendo una cosa nueva, que pueda traer un tiempo de paz, de libertad y de transformación de las vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre gracias a Cristo. Amén. Por tus reflexiones y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus familias, a sus trabajos. Que Dios les bendiga.